como les prometí en el otro vídeo volví al centro vamos a probar pizza tomar café y recorrer un poco así también les muestro la catedral acompáñenme ahí está mi expreso cappuccino y bueno esa especie de factura con crema de pistacho y la vista miren no 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 Les voy a mostrar un... Este es mi negocio preferido De Italia, me encanta Miren que bonitas las cosas que venden Me compraría todo Miren que bonita que es esta calle Y allá lo que está en el medio Me parece que es el campanario Ahora cuando lleguemos Pero sí, sí, por lo que se ve Tiene una campana, así que Ahí vamos a verlo Bueno, ahí está el campanario Que les mostraba antes Y acá está la catedral De San Lorenzo Mayonaro Que es del año 1270 Del siglo XIII Miren lo que es Esta iglesia, como les había contado En el otro video que habían invadido los turcos En el siglo XVII Se vio perjudicada Porque la destruyeron En esa invasión Y la tuvieron que volver a construir Bueno, me di toda la vuelta a la iglesia Pero están las entradas cerradas Así que no voy a poder entrar Para mostrarles cómo está adentro Y este lugar Miren qué lindo que es Que tiene como unas palmeras Unos barcitos allá Y al lado está Il Comune De un lado Y del otro Una iglesia Ahí estamos llegando A la pizzería que elegí Que se llama Remanfredi Y parece Tiene buenas calificaciones Parece muy linda De afuera Ahí les muestro un poquito Ahí les muestro La que pedí yo Genovese Sin espeque Ay, miren qué rico Es con pesto y tomate Me encanta ¡Suscríbete al canal! Terminamos de comer Y ya quedó El centro vacío No hay nadie Porque a esta hora Cierran Los locales De ropa Y todo eso Negocios Así que bueno Queda todo vacío A esta hora Ya después del mediodía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado De este video Tanto como yo Y acuérdense Que los espero en el próximo Y hagan click En suscribirse Y en la campanita Que está al lado Así les llega La notificación La próxima Que suba un video Como este Los espero en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!